¿Qué es de aquí? ¿Cómo me encontraste? Ya te la sabes. Ya me voy a dejaré. Una grato paso por ti para ir a dar algo sobre lo que. ¿A mí? Sí. ¿Pero por qué? ¿Yo qué hice? Está bien sabrosa. Eso fue lo que hiciste. Lo que saques de un nanana, lo que viene son妳as. Chulada. Ahorita que se le dice que el producto le quita los tubos, ¿eh? Y regresa. Mami, ¿y tú qué le dijiste? Ay, pues nada, ¿qué le iba a decir? Ay, no, es que hasta hoy en la mañana lo único que me daba era miedo La decepción, la traición, amigo Y sí me sigue dando Y yo no conozco las dichosas reglas del barrio Entonces yo no sé si estoy obligada a salir con él o no Pero eso sí, es de lo mejorcito No se droga, ni ropa, ni nada ¡Qué ofertón! ¿Y si aún así no me gusta? No sé, porque aquí todas las cholas andan loquitas por él Sobre todo la chela Así es que aguas con ella, ¿eh? No, ya, vale madre Ay, así será sobrina del presidente Pero esta vieja me cayó regorda ¿Se lo sabe esa? Una poquita cosa para el diablo Sí, pero mucha cosa parece que ya deja de andar de rogona Eso tuvo que doler Ay, si no le ruego Nomás le doy una ayudadita para que vea que sí me merece Estás con el mismísimo diablo, mija ¿Qué pensabas? Pues mira, a mí mi barrio me respalda Y las gafas atrás significa que mi barrio me respalda ¿No? Pues mira aquí, pura, pura delincuencia con estos chavos ¡Qué tranca, mamita! ¡Shh! ¡Ese rey! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pachuca! ¡Qué pachuca! ¿Qué caño vas a calar con el barrio? ¡Qué pachuca! ¡Qué pachuca por Toluca! Nada más me han dado acá, friendo un bistec, ya me conocen ¿Ahora nos vas a jaretar a esta vieja? ¿Te vengo con quien yo quiera o qué? ¿Tienes algún problema? El macho ¿Cómo la ves que sí? ¿Cómo la ves que yo fallo al chelo? Ya, déjense, payasadas, viejas mitoteras ¡Apresar! ¡Apresar! Las reglas son bien claras A las morras de los cholos de la estrella se les respeta Sí, pero no sabíamos que el diablo ya tenía morra Ya, ya, bájale, nina Si tú eres jefa de estas morras, es por mí Pero el diablo es mi carnal ¿Así o más claro? Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestras a quién manda Desde el primer día me traen de bajada ¿De cuánto tiempo más me duré la paciencia? ¿Y si le dices al diablo? No, no, no ¿Cómo crees? Ya suficiente tengo con que crea que soy su morra Con lo que me repatea que todo el mundo dé por hecho que soy de su propiedad Mía, por favor, date a respetar Córtalo, córtalo ya Para que le baje de huevos, que le baje de huevos Ay, es que ha pasado todo tan rápido Que ni siquiera he tenido tiempo de pensar Si de verdad me estoy enamorando O nomás me dejó llevar Sabina, ¿estás ahí? Tenga cuidado con ese boy Sabina, ábreme Te dije que no me gustan las puertas cerradas Ábreme ¡Que me abres! Ábreme Ábreme, Sofina ¡Corre! ¡Corre! Estre, yo digo que te hace falta barrio Ay, diablo, pero si las chelas no me quieren Me voltean la cara No, pero es porque todavía no te reconocen a Cassie de su banda Pero ando contigo, ¿qué no? Ahí es como quieres que se enteren Si a veces hasta yo le ando dudando, ¿eh? De que seas mi morra Ya llevamos acá más de un mes Y pues tú como sin ansias Y así bien frescas ¿Qué pasó? ¿Cuándo se me va a hacer o qué? Ay, ya habíamos hablado de eso Tú eres hombre, monotá Ya se me están cociendo acá las... Las habas, los frijoles Todo lo que traigo ahí adentro Ahora imagínate que acá la banda me ve Y diga, no, pues el mismísimo diablo Todavía no quema fierro en ese infierno Pues qué pasó Cuidado, Jim Valentine Todo eso parece ser una trampa Ya dime la neta ¿Quieres andar conmigo? ¿Por qué? Sí, sí quiero andar contigo Ay, la verdad es que no sé qué me hiciste Pero me traes bien en lo que sea No, yo te fui lado guapo ¿Sabes qué? Me voy a tapar la estrella Para que todo el mundo sepa que soy morra del chalo ¿En serio? No, esa es mi morra, ¿eh? Tengamos un amor real Tengamos un amor real Tengamos un amor real Tengamos un amor real